Muy bien, pues aquí yo nuevamente, como siempre, vamos a seguir jugando Halo Reach, porque voy a jugar un chingo esta madre. Bueno, vamos a comenzar a jugar partidas multijugadoras. Vamos a comenzar con algo tranquilo, va a ser mi primer partida multijugador. Vamos a hacerlo en uno contra uno de Team Deathmash, bueno, Deathmash no, sino en Lobos Solitarios, mejor conocido como Asesino en este juego. Ok, ¿cómo le doy a que quiero empezar? Quiero suponer que hay que jugar. Ok, vamos a empezar a jugar. No he modificado mi armadura ni mi insignia, va a ser esta mi insignia. Antes tenía una insignia que estaba más vergas, pero por razones de los juegos ya no se puede usar esa insignia, ese emblema. Bueno, vamos a jugar. Nada más es de uno contra uno, literales, son dos equipos. Verga. La tensión. Centro-sur. Ok, voy a jugar. La campaña la estaba jugando con control y esto la voy a jugar con teclado, así que van a escuchar mis cliqueteos. La vida. Creo que son mis poderosísimos switches azules. Mata a jugadores, el equipo enemigo, quien sé, me van a matar. Ya siento la presión en este modo de juego. No quería jugar uno contra uno, quería que fuera el típico cuatro contra cuatro. No, el de cuatro jugadores. Gracias. Aquí no tengo puesto la... A ver cómo cambio con este. Cambia, cambia, cambia. Toma, toma. Ok. ¡Ja, ja! Lo maté. Ok. Vamos empezando bien, puro logro, puro logro. A ver, a huevo se cambia. Siempre el cambio tiene que ser con el uno. Ok. Pasa, a ver. Este es el mismo que tengo. Tenor era el modo de juego que yo quería jugar, pero bueno. Lo estoy, lo estoy, este... Lo estoy humillando al pobre hombre. Vamos, tres, uno. Vamos, dos, uno. Ah, mira, no tenemos radar. Ok. Me detiene el sniper a este tipo, ¿verdad? Se siente la tensión, uno contra uno. Está verguísimas. Ah, perfecto. Creí que me iba a matar. Porque prácticamente me pegó la granada de plasma. Una vez que te da la granada de plasma es prácticamente imposible que sobrevivas. Ok. No era exactamente el modo de juego que quería jugar, pero... Está chido. Está uno, está uno. Está uno. Perfecto. Lo terminé matando no por un disparo específico, sino por acumulación de aguijones. De aguijones. Neta, tenemos que aventarnos 15 eliminaciones. Tengo menos vida que él porque ya llevo un rato sin morir. Muy bien, soy la hostia, tío. La hostia. Perfecto. Howard 99. Espero que sea un humano real y no sea un bot. Que no lo veía tan raro. Ah, hacemos un T-Bagging. Hace mucho que no sé, que no hago un T-Bagging. No estaría mal. Este modo de juego me gusta, pero es un poquito lento. Estaría más chido si fueran menos eliminaciones. 15 se me hacen un chingo para dos pobres güeyes que estén jugando. Tengo una granada nada más. Xavier. Muerto. Yo no él. Perfecto. Ah, mira, hay botiquines. Perfecto. Bueno saberlo. Verga. Él sabe dónde estoy. Yo no sé dónde. Sí. No es mala idea usar también los golpes. Estaría coqueto, ¿no? Usar golpes también. Ok, perdí mi... Mi rifle de aguijón. ¡Hijo de tu puta madre! MLG no scope. Se aventó el... Cuando no es cierto, yo voy ganando y él va perdiendo de momento. No me das, puta. No me das. Pega. No, con ese no se pega. Pega. Qué pinche colocación es con la Q. Ok. Preferiría pegar con F. No sé por qué, chingados. Que Q se me hace un... Un botón súper complicado para pegar. Ya me empató, güey. El tipo este ya se dio cuenta de que soy muy malo pegando. Por eso se me está acercando. Ya lo vi. Porque creo que es súper bueno con el sniper ya que me mató... Me ha matado casi tres veces con el sniper. Y yo también ya perdí la fe en mí mismo. Por eso no soy haciendo gran cosa. ¡Corre, perra! Que está un balazo. Está un balazo. ¡Ay, su puta madre! Es que no puedo con la Q ahí. No puedo, no puedo, no puedo. Ya me ganó. Nada más porque no puedo golpear bien. No tengo fe. Ya perdí. Que ya perdí la primera partida. No quería perderla. Ya la perdí. Hay que admitirlo. Empecé mejor que él. Y ya me va ganando. Que tampoco es que sea muy bueno el hombre. Que tarda un chingo en disparar. Exacto. ¡Qué inútil! ¡Es que no puede ser! Todo porque cambié de arma sin querer. Vale, verga. Ya, pinche juego estúpido. También que íbamos. ¿Cuánto tiempo me queda? Tres minutos para intentar hacer tres muertes. Sin que él me mate ninguna. Para irnos a tiempo extra. Y es que este güey ya es el experto. Una muerte. ¿Puedo hacer una putísima muerte? Es que yo no puedo hacer ni muertes. Perfecto, al fin. Dios mío. Tres. Estoy a tres muertes. Necesito tres muertes para alcanzarlo. El truco aquí es que no me puedo acercar a él. Porque tengo conflictos para poder... Pegarle. ¿Por qué no te agachas, mierda? No mames. ¿No se agachó? Puta, pinche agachón. Pedorro. Toma, toma, toma. Si me agarraste justo cuando estaba recargando, hombre. ¿Por qué, güey? ¿Cómo me pegó? Qué puta vida. Que no te acerques a él, carajo. Que no puedes pegar tú. No te lo acerques. Sí, sí, sí. Ya me leo verga esto. Es que no se agacha. No puedo hacer que se agache. No puedo hacer que se agache. Cuando quiero que se agache, no se agache. Ah. Me voy a ir, pero lo voy a matar por última vez. Para no sentirme tenido. Quedan diez segundos. Que mi problema fue acercármele tanto. Entré en su modo de... En su estilo de juego de golpear. Y yo no puedo golpear. Entonces. Me ganó miserablemente el hombre ese. Lo terminé matando otra vez. Verde. Y en primera partida del nabo. Horrible. Total. Empecé bien. Pero terminé mal. Horrible. Sí, sí, sí. Ok. Ocho jugadores. Todos contra todos. Creo que es este, ¿verdad? Será este. El otro modo de juego estaba chido. Pero quiero probar otros modos de juego. Y debe haber... Aquí sí puedo. Configurado. Pero aquí puedo. Vamos a dejarlo así. Además tengo que acordarme que con Q pegas. Pegas con Q. Es que no puedo porque pinche dedo anular. Está muy comprometido ese dedo. Vaya, se tardó un rato. Pero bueno, ya estamos aquí. Iron Wolf. Nierwen. Y megalomaniac. 94. O sea, hombre. Ya no es un todo millennial. Ya es un adulto. Tiene veinticinco añotes. Ya estás viejo, hombre. Estás viejo. Uno que apenas tiene quince. Iron Wolf. Ok. A ver qué tan mal nos va. Mi objetivo es quedar top. En la mitad de para arriba. O sea, somos ocho. Quedar de primero a cuarto. Ese es mi objetivo. Porque ya sé que... A ver imbécil. Hay otro atrás. Bueno, lo que... Lo maté. No, no lo maté. Ok. Genial porque... O sea, bueno ya. Luego... Luego me quejo de mi buena suerte. Porque había... Dos me estuvieron disparando. Porque así es este tipo de... Son este tipo de juegos. Ah, odio los golpes. Odio los golpes. Porque no puedo. No puedo yo con los golpes. Me cuesta un montón de trabajo. Por la ubicación del botón. ¿Debería de cambiarlo? Sí, debería. Pero lastimablemente... No lo he hecho. Porque soy idiota. Este es un... Arena Shooter de los clásicos. Muy al estilo, más o menos de... No me vas a matar. Perra. Es que no puedo golpear. Mi problema son los golpes. Siempre me matan con los golpes. Y luego golpeo cuando no debo de golpear. Perfecto. De hecho, revisé las estadísticas de la partida anterior. Y efectivamente... Me mató siete veces a puñetazo. Bueno. Ya que estoy aquí. Para entrenar. Nada más para entrenar. La ubicación de los botones se me hacen un poco incómodos. Pero bueno, tendré que... No sé cómo cambiar... El... Las granadas en este... Con el teclado. Eso no lo revisé. Pero yo voy a inventar granadas al idiota. A lo mejor a alguien le cae. Con un poquito de suerte, a alguien le cae. Hijo de tu puta madre. Ok. ¿Cómo vamos? Ok. Hay uno que lleva cero. Y el que lleva cero está AFK. Entonces por eso lleva cero. ¿Qué con...? Ah. Venga. Un poco de tu propia medicina. Corre. Me gusta este juego porque son muy... Son muy dinámicos. Son muy rápidos. Perfecto. Ok. Poquito a poquito me voy acostumbrando. No voy a ser muy bueno en este juego. Lo sé. Nunca llegaré a ser pro. Nunca llegaré a recuperar mi nivel. No, pega, pega. No. ¿Por qué? Ok. ¿Cómo vamos? Hijo. Necesito matar a dos. Para llegar a mi objetivo. Cuando eso es algo normal. Hijo de puta. ¿Cómo que hay el martillo? Martillo gravitatorio. Once eliminaciones. Ya lleva uno. Ese güey que es... Pinche hacker, güey. ¡Uh! Lo maté. Él también me mató, pero... Mi intención es matar para no quedarme en esos lugares tan horribles. Ah, no lo vies. Mi propio personaje me andaba atrapando. Muere tú también. ¡No, no, no! Corre, 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 corre. Ah, pensé que me estaban disparando a mí, pero no. ¡No! ¡Trae el martillo! ¡Trae el martillo! ¡Trae el martillo! ¡Trae el martillo! ¡Uh! ¡Double kill! Soy el dios. Soy muy bueno. Bien. Traté de... Salvarme. Ok. Estoy en mi... Estoy en mi objetivo. Estoy en mi objetivo. Perfecto. ¡Uh! ¡Qué bueno! Ahora sí yo golpeo porque soy muy bueno golpeando, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Escopeta, tómala. No. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Toma la puta escopeta. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, no supe qué hacer. Realmente no supe qué hacer. También aquí es muy importante conocer bien los mapas. Porque eso te da la ventaja para saber dónde están las armas y esas cosas. Perfecto. ¡Once muertes! Vamos bien. ¿Cuál es el objetivo? ¿El Slayer 25 o 20? No sé, pero... Ahí vamos. Empecé horrible. Ah, hay uno invisible. Puta madre. Corre, 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 corre. ¡No! Golpea antes de tiempo. Vamos bien. Vamos bien, sí. Vamos bien. Uno tiene un sniper que me quiere matar. Ya le vi sus negras intenciones de matarme varias veces. No ha podido, el perro. Por puto noob. Ok. Este juego tiene daño por caída, así que eso hay que tomarlo en cuenta. Tengo alguien atrás. Tengo que tomar en cuenta que en este juego no te puedes agachar mientras estás así de rápido como en otros tipos de juegos. Iba a construir porque soy idiota. Eso no es Fortnite, imbécil. Este es un juego de verdad. No, estoy muerto. Sí. Traté de salvarme, pero no pude. Ok, ahí hay un martillo gravitatorio en este... Ah. Llevo un rato sin matar a nadie. Ah. Intento agraventar granadas con Q. ¿Por qué? Porque soy idiota, obviamente. Viene alguien atrás de mí. Ah, no. No. ¿Por qué quiero agraventar granadas con Q? No tiene sentido. ¿Qué he estado jugando que agravento granadas con Q? Nada. Ni Doom agraventaba granadas con Q. ¿Qué te pasa? Eres idiota, hombre. Bueno, voy a aprovechar y matar a ese. Que anda todo AFK. Me lo robaron, vale, verga. Y de todo lo posible con la pistola que tengo. Y si lo maté con la granada. Qué bueno soy. Soy la hostia, tío. Recarga. Tengo alguien arriba. ¿Cuánto me quedé? 14. No, quedé lejísimos. Ok. Genial. Este juego está súper divertido. Me encanta. Es súper rápido. Súper dinámico. Siempre hay acción. Good. Me encanta. Otra vez. Está chingón su skin. Es un pollo. Vergas. Ah, sí. Ahora sí, vamos a jugar SWAT. Donde no tienes escudos. Solo tienes rifles y este... Rifle de asalto. ¿Sí es asalto? Sí, rifle de asalto y pistola. No tienes escudos, no tienes radar, no tienes nada. Un disparo en la cabeza con cualquier cosa te mata. Es muy divertido ese modo de juego. Bueno, a mí me gustaba mucho en su tiempo. Y es únicamente por equipo, así que... Creo que es buen momento para ganar una partida. No sé. Me tocó con High Hooks, Easex, Rearmored y Eldroth contra Kelvokka. Kelvokka. Shifty Sniper, Sniper Bravo y Hubo Loba. ¿Hubo Loba? Hubo Bola. Hubo Bola. Lo que sea. Hay Bola Loca en este juego. Uy, 50 puntos en un chingo. Este es un modo de juego un poquito más táctico. O sea, no puede salir a lo idiota porque... No tienes... No tienes escudo. Perfecto. ¿Cómo perdimos y luego empatamos? Puedo hacer... Ahí este... Sí, sí me di cuenta. Ahí este... Tiene menos uno. ¿Fuego amigo? Creo que sí. A ver, ¿le quieres dar? Porfa. Ah, no le di. ¿En serio? Qué malo soy. Hubo Loba es el peor de todos porque tiene menos uno. No sé exactamente por qué tiene menos uno. Si es que se suicidó o mató a alguien de su equipo. Por lo que preguntaba lo del fuego enemigo. No le putas a la gente. Yo solo escucho disparos y que perdemos primer lugar y que lo volvemos a recuperar. Pero nunca veo gente. Esto es un teleportador, sí. ¡Je, je, je! ¿En el Gino Scope, perro? Bien. Lo intenté. ¿Tengo granadas? No, no tengo granadas. Ok. Bueno, maté a uno. Intenté matar a los dos, pero solo pude matar a uno. También como todavía no conozco los mapas. Voy un poquito a ciego. Venganza. Perfecto. Quería ir tras él, pero... Mejor no. ¡Bien! Genial. Edot menos uno. Seguramente ese fue el menos uno de Hubo Loba. ¡Ah! ¡Qué bueno soy! ¡Adiós, Hubo Loba! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno! ¿Este fue el que me mató? ¡Perfecto! ¡Muento! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Poco a poco creo que le voy agarrando la onda al juego. Me voy aclimatando a este juego. ¡No lo maté! ¡Ah! No disparé, me... Te estaba recargando. Creo. Porque no disparó. Otra vez estoy... Estoy en el momento en el que solo escucho disparos y no sé dónde está la gente para matar. Así se mata. ¡Vierda! Así se mata, dije. Bien. Tengo ganas de hacer letivang a alguien. Bueno, vamos bien. Llevo siete eliminaciones. Perfecto. Sí, ya sabía que eso iba a pasar. ¡Verga, verga, verga! ¡Ah! Intenté hacer cambio de que arma y no pude. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno eres, hombre! Pero seguimos arriba por un... Por una sola muerte. Así que... No pude hacer la triple kill. Lo intenté, pero no se pudo. Es que luego... Hay que tomar en cuenta que luego se encasillan en un solo sitio. Entonces es bueno... Es fácil llegarles por atrás y matarlos a todos. Perdiste el primer lugar. Los que tenemos el 1-1-7 somos caramelitos. Porque no nos hemos cambiado la... El tag. Perdimos otra vez el primer lugar. Fuimos a una muerte segura, obviamente. Lo ideal sería darle la vuelta por ahí. Pero como no conozco el pinche mapa, ¿eh? No sé cómo darle la vuelta. ¡Agua fiestas! Ok. ¡No! Ok. 5 a 7. A ellos les quedan 5 y a nosotros nos quedan 7. Nos quedan 6 y a ellos 5. Ok. ¡Serin! Les quedan 3 y nos quedan 5. Voy a decidir que hay que ser inteligentes. Ok. No pude matar a... A... Kordolova. ¡Mata! 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 Ok. ¡No! ¿Por qué, Dios? Ok. A una muerte. ¡Mata a la última! ¡Mata a la última! ¡Ah! La maté. ¡Ah, huevo! ¡Ah! Yo le di la vuelta al juego. Porque cuando yo maté a esos dos, íbamos perdiendo. Yo le di la vuelta. Soy el mejor. Ok. Para terminar... Vamos a jugar otra vez. Este... Uno contra uno. Nada más por... Por los loles. Un caramelito también, igual que yo. Y a ver si ahora se puede ganar. Ahorita que ya sé golpear. Soy idiota. Vamos a golpear a la gente. Perfecto. ¡First Bloss! Me encanta que... Luego, luego te pongan... Ok. Te pongan a agarrarte a putazos. ¡Ah, hijo de puta! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Pinche hacker! ¿Vieron? Apareció de la nada. Hijo de su puta madre. Che tramposo, güey. A ver si no vuelve a aparecer el miedo. No me gusta... La habilidad que tengo... De correr... De volar. Me gusta más la de correr... Que la de volar, pero bueno. ¿Qué es esto? ¡Uy! Hay que tener cuidado con esta cosa... Porque si lo pierdo... Él se lo queda. ¿De dónde putaz? ¿De dónde putaz? Nada más quería matarlo... Porque no sabía de dónde putaz me estaba llegando. Y entré... Entré en pánico. Va a venir por mí. Va a venir por mí. Va a venir por mí. Perfecto. Para que vean que ya aprendí a golpear. Más o menos. ¿Cuatro? ¿Con qué... Que no se lanzan granadas con Q? ¿Por qué quiero lanzar granadas con Q? ¿Qué me pasa? ¿Qué juego he jugado que lanzas granadas con Q? Ninguno. Gracias. Me gustaría encontrarme un botequín. De ser posible. ¿Se metió? ¿Se metió? ¿Se metió? Sí. Bueno, es tan más reñido que el anterior que jugué. Lanzó granadas, pero no sé por qué. ¿Es que dice mantener? Luego mantienes y no lo agarra. Trate. ¡Ah! Sí, le dio. ¡Qué bien! Puedo llegar. Hice lo mío. Hice lo que pude. No pude. Con el sniper. Pensé que me iba a hacer Tivagen, el hijo de tu puta madre. Pero no, no lo hice. Es buen pedo el hombre. ¡Ah! ¡Que la fregada con la Q! ¿Por qué quiero hacer cambio? ¿Por qué quiero aventar granadas con Q? No entiendo. ¿Qué pedo? Estoy muerto. ¡Qué idiota, güey! No quería que me matara, así que me suicidé. ¡Ah! ¡Venganza! ¡Ah! Apreté sin querer tribulador. Y se abrió el marcador. Pero tuve la suerte de que... Sí lo tenía. Voy a cambiar el botón de cambio de arma. Porque se me hace más cómodo en el 2 que en el 1. Y quisiera saber por qué... Fregados, hago... Lanzamiento de granadas con la Q. Perfecto. Perfecto. Ahí abajo hay un lanzacohetes. Me gustaría ir por él. ¿Ya no? Ok. Qué bueno que fui por él, porque él... Ah, con el 2 haces el cambio de granadas. Perfecto. Entonces no puedo cambiar el 2. Igual sí, no sé. Hombrecillo, ¿dónde estás? Me golpeó, bien. Correcto. Se quedó con mi lanzacohetes, ¿verdad? ¡Ay, güey! ¡Perfecto! Perfecto. Estoy a 4 de ganar. Parece poco, pero... Realmente es bastante. Ah, esos son los de invisibilidades. Ok. Perfecto. Perfecto. 3 de ganar. 3 de ganar. 3 de ganar. No tiene varias, ¿verdad? Se murió, sí. Vamos a hacer una mamada con esta cosa. No creo que salga. No tengo práctica para hacer esta. Pero igual lo voy a hacer. No. Bueno. A uno de ganar. Cuando ya sabes usar la puta Q. Y no te confundes con querer aventar granadas con la Q. Y es más... Me siento más... Equilibrado la partida. Sí, creo que se ocultó el hombre, ¿verdad? No. No se lo como quería. Pero bueno, no se ocultó el... El amigo este. Debería estar aquí. Pero creo que se movió. En fin, en tu honor. Perfecto. ¡Ganamos! Perfecto. Hermoso. Faulty Swap... Fue eliminado. Igual sea un bot, no estoy del todo seguro. No creo que sea un bot, pero quién sabe. Podría ser. Bueno, ya estaremos dejando aquí este video de... De... Multijugador de Halo. Bueno, vamos a probar otros modos de juego, pero... En otro momento. Ya con eso es suficiente para... Para este video. Pues bien. Pues espero que les haya gustado el video. Los modos de juego están súper divertidos. Me gusta mucho. Es muy rápido. Es muy dinámico. Y los diferentes modos de juego también son muy rápidos. Y mucha... Mucha, pero mucha acción. Pero bien. Pues eso sería todo de momento. Espero que les haya gustado el video. Y bien. Pues nos vemos en la que sigue.